Existe un colegio pues acá en el norte, donde estudia puro palonía, un colegio de piura que se llama la Roquecuaria. Pero el director era de Conta Embarado y se entera que en la zona de educación se habían quejado los padres de familia. Se habían quejado y le pasan la voz, ¿sabes qué? El lunes va a haber supervisiones, te quieren macheteado y te quieren botar. Dile a los alumnos que van uniformados porque todos iban en chile, unos en colo, otros en biquí, pitujo. Y después el día viernes les dije, alumnos, yo el día lunes quiero verlos bien uniformaditos, bien elegantes. Y viene el supervisor, buenos días, señor supervisor, bien lustraditos todos. Llega el día lunes, efectivamente, los alumnos vienen acá, bien chévere. Y el supervisor se quedó pues al mirar, dice, es una queja, esta queja no tiene validez porque yo veo que todo está ordenadito, pero dice, voy a salir de dudas. Entonces, le pregunta a un alumno, pues le dice, a ver tú, este, alumno, ¿puedo ser de pie? No le pierdo. ¿Quién mató esta huelpa? El churra, ¿te se pone a llorar? Yo no he sido, señor supervisor. Dice, señor profesor, ¿qué pasa aquí? Le pregunto que quién mató esta huelpa y se pone a llorar. ¿Qué me dice usted? Dice el profesor, bueno, a mí me costa porque el alumno no ha salido del aula. Y usted, ¿qué me dice? Director Agarri, llama pues este, al porteo. ¡Bobadilla! Cierreme las puertas que de aquí no sale el asesino. Moment, please. Escucho tu voz, me susurro por nombre, extraño el calor, en otro rincón, ya no puedo más. Si tú no estás allí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, yo no soy el mismo, te quiero olvidar, y el alumno sigo, te recuerdo mal. Y ha sido un año atrás, y siempre no. Si yo te amo, si yo te amo. Yo te doy mi amor, por un día, y después con un día, amor, insistía. Mas todo pasa, todo pasará. Si nada queda, nada quedará. Solo nos queda, la felicidad, cuando se quiere, de verdad. Pero cómo, se nos van los años, y ahora cuesta recordar, tenemos más edad. Ahora somos un cuaderno, de recuerdos arrugados, y nos vamos a mentirro, de un amigo que tú rindo, de un amigo que está abierto. Todos tenemos parientes, tenemos todos, por algo lloramos. Somos de batida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos. El mundo, el mundo, es un pobre poema, que solo repique el alma. Dame edad, dame el par, que solo bar visibility, que solo barra en tu mesa, dame el pelo, que solo barra en tu jarra, y que sivienes jamás tan blanca, no se parece que casa. Y es que el mundo no es diante de amor, y es que el mundo no es diante de nada. El mundo es un poco recorre mal, que solo le chica. Pero me estoy, me estoy portando mal, no debo parar así, no sé quién es feliz. Pero tienes un arco, que como así, y la quería querer. Y no puede crecer, si yo la vuelvo a ver. Y ella empezó a notar, lo que ella tenió, se alejando sin más, como la cabeza. Su hijo, no lo sé, viola, ella un poco mayudo. Pero mi corazón, no lo quiere comprender. Y gritaré, su nombre, mi amor, su nombre, mujer. Tú sabes que mi edad, también se puede amar. Te he prometido, que te he de olvidar. Cuando te he herido, yo te he hecho un pedá. Solo te he herido, aquí me dejar. Sabiendo que mañana, quieras conmigo a cantar. Si yo sé, llorarán, llorarán por tu garbicho. Si yo sé, quizás a mí, a quién quiero ver. No podrás ser feliz conmigo, pero... Pues conmigo, 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 si sé, el amor, si el amor. ¡Gracias!